No debemos olvidar a quienes pasarán la Navidad en clínicas y hospitales. A ellos un mensaje de aliento. Precisamente la doctora Fernanda estuvo acompañando la celebración del Instituto Roosevelt. La Navidad se adelantó para cerca de 500 niños del Instituto Roosevelt. ¿Qué te dieron? A la tartara juguete. Es un hotel para dibujar. ¿Un hotel? ¡Ay! Un hombre increíble para otro hombre increíble. El director, vestido de Papá Noel y acompañado del talento de la institución, rompieron con las rutinas hospitalarias para entregar no solo regalos, sino también para mostrar que el espíritu de la Navidad debe llegar a todos los lugares donde haya un niño. El objetivo es hacer felices a todos los niños del Roosevelt y agradecerles por estar aquí con nosotros, creer en nosotros y quererse mejorar. Muchos de estos pacientes y sus familias pasarán la Navidad aquí, pero eso no es impedimento para compartir los buenos deseos. Me toca pasarla acá por la niña, pero pues las que estén en la casa, que cuiden a sus hijos y que pasen feliz Navidad. Que la pasen bien y que no más fólvora. El mensaje en esta Navidad es el perdón y la unión familiar. Que tengan una feliz Navidad y que la pasen bien. Besitos. La alegría es visible en sus caras y se convierte, sin duda, en una de las mayores razones para seguir trabajando por ellos. Y ante todo, la alegría es la mejor terapia para la recuperación de estos pequeños pacientes, a quienes deseamos el mejor de los regalos. Salud. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.